¡Oh no, ella no! Encontré un polizón en tu equipaje ¡Por Dios, Copito! Este es el mueble donde pongo los libros y los CDs que ya no entran en mi biblioteca Y si, está mirado de cosas Y en realidad ese mueble es una cama Una cama que tipo, esas que las sacas y que no voy a sacar porque... A Emin Y acá hay más Ahí está Girls Child Igual nadie quiere verlo Es un caos, así que necesito ya la biblioteca Supuestamente la traen mañana, espero Este mueble también que va a sufrir porque mi biblioteca va a ser todo como un mueble Y es ese problema de cuando pegas posters y te dicen Sí, 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 podés pegar cualquier cosa en esa pintura No Acá es donde pongo el resto de CDs Ya no da abasto Y cosas random también que no sé dónde poner Tengo un par de CDs Y acá cosas random, ya ni sé qué hay acá Ya quiero que se vaya este mueble Se lo van a llevar ahora El tema es que mañana traigan la biblioteca para poder poner todo esto Esto no sé dónde lo voy a meter ahora No sé Hola Bienvenidos a nuestro canal Yo soy Sol y hoy voy a estar ordenando mi biblioteca Como verán me trajeron un nuevo mueble Y en realidad no es solo biblioteca Sino que también ahí va a estar mi tele y un par de cosas más Pero bueno, básicamente todo va a ser lo demás para libros Así que acompáñenme Bueno Ya traje unos libros que tenía en el living Y arriba Y en otra parte del living Y arriba en el living Tampoco son tantos Podría tener más O sea, en serio Con lo compulsiva que soy podría tener más Y ahí tengo cuadernos y cosas La 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 El mundo still turns Stuck in motion But the wheels keeps spinning round Moving in reverse With no way out And now I'm one step closer to being Two steps far from you And everybody wants you Everybody wants you ¡Gracias! 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 Tengo unos nuevos libros, así que encontré las cosas para terminar de grabar Ahora voy a terminar de hacerlo Y me disculpo por esta voz y por todo Porque estoy con alginas Ya se me está yendo, pero bueno Mejor me dejo de hablar y vamos a hacer eso ¡Ay Dios, qué voz de mierda! Toda persona bajita tiene su banquito De alguna forma u otra ¡Ay Dios, qué voz de mierda! ¡Gracias! Y así es como se ve mi biblioteca Y ahí está mi escalera y todo mi quilombo Porque bueno, mi cuarto es chiquito y todavía tengo que resolver un par de cosas Pero bueno, digamos que estaba mucho más sobresalido Los muebles que estaban antes y no alcanzaba el lugar Y ahora esto es enorme Y Lola me dijo ¿Te diste cuenta de que la biblioteca es nueva? Es enorme y ya la tenés llena Compradora complicita Lola, no sabes nada Y bueno, esta es mi nueva biblioteca Espero que les guste Y antes de irme quería anunciarles una cosa Con Lola vamos a estar haciendo una maratón de lectura por 24 horas En la que probablemente dormamos porque somos personas Y les quería mostrar los libros que voy a estar leyendo Probablemente el 15 de octubre Lo vamos a hacer el 15 de octubre Ahí soy más Antes quería pedirles una cosita Bueno, el 15 de octubre es feriado En realidad es el 12 de octubre Que cae el viernes Pero por cuestiones que no comprendo Las pasan a un lunes Y los invitamos a participar a ustedes Sé que es con poco tiempo Probablemente lo avisé antes por stories Stories en Instagram Que si no nos siguen Vayan a seguirnos Porque se están perdiendo de esto O sea, si se están enterando ahora recién Es culpa suya Lo siento Y si quieren nos pueden compartir Lo que van leyendo Y si no hacen la maratón de 24 horas Puede ser de 12 horas, de 8 horas De un libro Tipo agarran un libro y lo terminan Maratón Y listo Y está perfecto Tanto en nuestro Twitter Como en nuestro Instagram Y sería genial que no nos abandonen No nos dejen solas La verdad que sería como muy lindo Que nos manden Lo que están leyendo Aunque sea así No participan de la maratón Que nos manden lo que están leyendo en el momento A nuestro Instagram O nuestro Twitter Bueno, mejor me callo Y les voy a mostrar lo que están leyendo I'm back Tengo todos estos libros Es poco realista en realidad Porque no suelo leer tanto No, no leo muy rápido Real Pero todos tienen que hacer ruido Ok Pero como estamos en octubre Se nos ocurrió que Esta maratón va a ser bastante temática Y qué temática puede tratar en octubre Halloween Nuestras lecturas No sé si van a ser exactamente terror Si no que va a ser algo como un terror gótico Puede que sea poco realista Pero como yo me voy de viaje El primero es Frankenstein O el moderno Prometeo Dagon y otros cuentos de H.P. Lovecraft Como no podía faltar Edgar Allan Poe El gato negro Ay, se ponen a pasarlas Pero ahora voto que estoy grabando Otro infaltable del terror Stephen King O sea El rey de terror Reading in the bullet O montando en la bala Acá un agregado Por si no tengo suficiente fuego en mi vida Pie de bruja Por Carolina Andujar Bueno, este libro no lo voy a incluir Pero Vean qué lindo que es Y aparte es muy Halloween O sea Brujas Estos van a ser vacíos Que no están en mi maratón En fin Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No olviden darle like Si quieren un bookshelf tour Para ver los libros que tengo Solo hay tres condiciones La primera Es que tienen que esperar A que me lleguen un par de libros Que pedí Por un bookdepository I have no self control Tienen que decirles En los comentarios A las personas Que me deben libros Que me los tienen que devolver Lucas Rola Y tercero Tienen que dejármelo En los comentarios Para saber que lo quieren De cualquier forma Seguramente Voy a estar haciendo Encuestas Tanto en nuestro Instagram Como en nuestro Twitter Que pueden ir a seguirnos Si no nos siguieron hace un rato Vayan a seguirnos ya Estoy esperando Para estar enterados Cuando subimos videos No olviden suscribirse Y apretar en la campanita Para que les avise Porque si no No les avisa Nos vemos en el próximo video Bye Bye